Guiñasú muy activo, Montenegro también de largo estaba Adrián González, la pelota de la izquierda para que llegue Domínguez, va a colocar el centro, Insúa va el fondo, Insúa, Pusineri, gol, gol. Gol de candidato. Gol de Independiente Pucineri. Independiente 1-1-0 Pucineri. Una jugada bien elaborada por el ataque de Independiente sobre la izquierda, iniciándola Montenegro y con el desborde final de Insúa, amontonando a Rayo y a Priotti. El equipo se mueve en bloque hacia la izquierda, el lugar por donde viene el ataque. Y esto provoca la llegada de Pucineri, que además tiene facilidades para pisar el área rival, casi como un centro atacante. Después, el trámite de la definición. Junta cuatro chapitas del litro retornable y lleva a Tina Barluencer de regalo. Se está esperando un soliaga, un soliaga, un soliaga, un soliaga, un soliaga. Gol de candidato, un soliaga. Gol. 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 ¡Vente, paciente! ¡Qué pedazo de gol, negro! Un soliaga, poniendo Independiente arriba, 1-0 frente a Unión. Vada, negro. Allí llega Insúa, pero gol bárbaro. Uno de los mejores goles, uno de los mejores goles de la fecha, ya lo vamos a ver después. En 44 minutos, gol de excelente factura. Empezó con Calderón, ahí está. Le da el triunfo a Independiente, que le ganó a Unión por 3-2. Ingreso el puntero, el arquero que no la detiene. Percundano, 3-1. Va con Reggie, va con Reggie, va con Reggie, ya va Reggie, ya va Reggie, va Reggie, Reggie. Reggie, muchos, Pachito, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De independiente! ¡Panchito Guerrero! Muy bueno lo de Reggie, qué buena definición de Panchito Guerrero a los 20. Independiente y Unión empatan 2 a 2. El mejor delantero de la cancha, Panchito Guerrero recibiendo un pase perfecto de Reggie. Estaba habilitado Guerrero, que toca la pelota y se toma la pierna izquierda. Tiene una molestia Guerrero después que hace el gol, fíjate, le duele. Pero se va gritando el gol igual, un golazo de Guerrero para ver de nuevo si estaba habilitado. Yo creo que sí, el empate, qué buen partido de Guerrero. Y se lesionó nomás, por eso ingresó Turdó en su lugar. Insiste el rojo, viene Turdó, viene Turdó. Le cometieron también, la lleva Gómez, otra vez para el Dani Garnero. Garnero, 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 Garnero. Gol de Independiente. Le pegó Garnero, rozó en un hombre que me parece que era Donet. La pelota cambió. Independiente está ganando, sí señores, el rojo. 3 a 2 sobre Unión de Santa Fe. Había que ver los gestos de Trullet cuando pedía a los gritos que lo marcaran a Garnero. El tiro de Garnero, la pelota que se desvía, la buscaba abajo Luque. Y se le va por arriba, no puede hacer nada el arquero debutante de Unión. Mirá la puña, mirálo a Usuriaga, mirálo a Molina. Viene para Usuriaga, aquí va Usuriaga, está solo Molina. Llega Burru para entrar, Burru, un bolazo. Golazo de Burru. Qué bien lo que va a Burru, chaga esa pelota. El viejo Jorge Burru, chaga. El pelotazo de Ramírez, Bozo que sube, Forlán a los 47 y medio, Forlán. Gol, gol, gol de Independiente, casi 48. ¿Cuáles eran sus intenciones y cuáles sus expectativas? Independiente arrancó como ya le es clásico a este equipo de César Luis Menotti. Tocando y tocando, para adelante, para los costados o para atrás. O para todos los lugares al mismo tiempo. Pero siempre cortito. Si no es por algún cambio de frente, en el diccionario del equipo de Independiente no figura la palabra pelotazo. En definitiva, el rojo se paró igual que como lo había hecho frente a Newell's, a Vélez, a Racing y a Gimnasia. Es posible que todavía le falte una cuota de inspiración para el desequilibrio ofensivo. Pero... Rochen, Ramírez, Kessman que no puede despejar, Calderón, la pelota que rebota en Semino, Torezani. Y cuando faltaban 7 minutos para terminar el partido, el encuentro se pone 2 a 2. Habrá que observar la posición de Guerrero y la del autor del tanto, Torezani, en esta jugada.